Si señor, a ti te dedico esta canción El camino, el camino llama Me llama, me llama sin voz Y respondo con todo mi alma Así que tengo que decirte adiós Y respondo con todo mi alma Así que tengo que decirte adiós Anhelo empezar mi viaje Yo no tengo miedo de nada Y así con seguridad Iré andando con mi guía Anhelo empezar mi viaje Yo no tengo miedo de nada Y así con seguridad Iré andando con mi guía Si mi Dios Mi destino me invita Y de veras tengo que asistir Ah, mi destino me invita Y de veras tengo que asistir Y de veras tengo que decirte adiós Yo no tengo miedo de nada Y de veras tengo que decirte adiós Y de veras tengo que decirte adiós Y de veras tengo que decirte adiós Así que tengo que decirte adiós Anhelo empezar mi viaje Yo no tengo miedo de nada Y así con seguridad Y así con seguridad Iré andando con mi guía Y así con seguridad Iré andando con mi guía Y así con seguridad Y así con seguridad Iré andando con mi guía Y así con seguridad Iré andando con mi guía Iré andando con mi guía